La evolución de desigualdad requiere entendimiento y eficiencia en su medición de análisis. Y corregir las desigualdades en el desarrollo humano de este siglo es posible, pero para eso debemos actuar ahora. Seguramente muchos dominicanos y americanos sienten que cuando la economía creció en el grupo americano en el 2018, un 7%, no les tocó eso. Evidentemente lo que están complejando es la desigualdad desexpresada a través de el informe. La evolución de desigualdad y americanos sienten que cuando la economía creció en el grupo de desigualdad 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 desigualdad. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.